No, no estoy bien. Pero gracias por preguntar. Me gustan los nepes, no estés triste. Tendría que haber puesto una coma, hubiese sido hermoso. Me gustan los nepes, coma. No estés triste. Más diez las galletitas. Es que, tío, tío, o sea, ojo. Tengo una galleta, ¿no? Te doy diez. El bot... El bot es majo, en verdad. El bot se merece... El... El sticker este de... ¿Te has ganado un San Jacobo? No, en verdad estoy dando pelas. Me pica la nariz y no es COVID. Tú, 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 tú. Joder, lobo. Pero que no soy yo. Bot, vete a la mierda. Hijo puta. Pero claro, yo ve... Ahora mismo para leeros a vosotros será como... Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No es COVID, pero empieza por co... Jones. ¡Cocaína! Ahora pierdo el canal. Pierdo... Pierdo todo por haber hecho el gesto. ¿Te imaginas? ¿Y por qué me has borrado el canal? No, a ver. Es que... Has hecho el gesto. Pero es que Orslock... No. Ese hombre... Ese hombre... Da igual. Bueno, excepto cuando... Le pasaron un puto coño. Y hizo... ¡Pah! En mitad de la... Tengo hambre, chavales. Pues yo tengo fiambre. Tengo un sueño de tres paredes de cojones, tío. Pues tía, me acabo de dar cuenta de que cuando coges... Eh... La big fucking gang... Te salta un trofeo que se llama... Una vieja amiga. Tan vieja. De punta base. Ahí. Tengo buena garganta. Buen punto. Me alegro por tu novio. Me alegro por él. Tú no habías quedado a una, por cierto. Porque son la una y diez. Bueno, y once ahora. Esa gente mola. Esa gente que... Que llega puntual. Vale. Estoy haciendo el psicológico. ¿Sabes? Y de repente me pone... Eh... Cuando estás solo... Los sonidos que escuchas a tu alrededor... Crees que son voces. Vengo así mirando un rato y digo... Hombre, que yo sepa no, ¿no? Es un sonido. Yo qué sé. Yo escucho una freidora y no... Creo que es mi madre diciendo... ¡Lobo! Te sientes solo. Sientes una gran tristeza. En tu interior. Yo... Llego cinco o diez minutos antes. Normalmente. Excepto si es con esta persona. Si es con esta persona... Como hay veces que llega puntuales. Hay veces que su padre le frena y no me lo puede decir. Pues llega un momento que digo... Pues voy a llegar justo. Y así si espero... Espero poco. ¡Joder! Sí. Yo tiro... Ahí. Luego lo peor es que cambia de dirección. ¿Sabes? O sea, que de repente... Se le ilumina la bombilla y dice... Voy a ir esta vez... Por ahí. Cuando siempre vengo por aquí. Y entonces, pues... Le acabo llamando diciendo... ¿Dónde coño estás? Y me dice... ¿Dónde coño estás tú? Yo estoy en tu puerta. Y yo... Yo casi estoy en la tuya. ¿Te sabes el camino de Ana? Siempre cojo el mismo. Siempre. Es más, desde mi puerta te puedo decir perfectamente dónde. Es... Izquierda, una calle, una calle. Derecha, una calle, una calle, una calle. Derecha, izquierda. Recto, recto, recto. Izquierda porque hay una obra. Derecha, derecha, recto, recto, recto. Derecha, izquierda. Recto, 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 recto. Derecha, izquierda. Recto, 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 izquierda. Recto, 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 recto. Derecha y ya estás en su casa. Siempre he sido muy bueno Para memorizar Trayectos ¿Vas a dejar de todo esto o te has perdido tú? Imagínate yo Haciendo topografía Son 15 minutos Pero hay un montón de curvas En el trayecto que usa Luego hay uno Que es un camino recto Literal Pero no le gusta No te voy a engañar Te estoy haciendo compañía Yo iba a cortar en puntos No, no te gusta Sete sincera Pues eso Que no te gusta Porque da el sol Pero ya no te gusta por algo De la hostia ¿Volaría mucho? Tierno me apais pasco Muchísimo Para cuando directo los dos Los echo de menos De hecho Tenemos pendiente El hacer El de las preguntas ¿Verdad?